Bueno, sí, decirle que el compromiso de la empresa Aguas de Barranca Bermeja llevamos más de 24 horas trabajando en el sitio conocido como Pozo 7, dos líneas, una de 14 y una de 18 pulgadas, que en este momento sufrieron afectaciones, tenemos el personal allá comprometido, sabemos de la necesidad de la gente del servicio de agua, pero estamos trabajando para ello y para el bienestar de ellos. Le pedimos paciencia, el día de hoy vamos a restablecer el servicio, pero gracias al apoyo de bomberos voluntarios estamos entregando de manera transitoria mientras que solucionamos de manera definitiva el servicio de agua potable. Estamos apoyando a la empresa Aguas de Barranca Bermeja en esta contingencia, estamos trabajando con seis vehículos nuestros, los cuales van a ser repartidos en dos sectores o en tres sectores de las dos comunas que están afectadas. Vamos inicialmente a lo que es el cerro por la iglesia, vamos a estar en Pablo Acuña y en terrazas del puerto por el momento. Mientras tanto vamos a seguir repartiendo y suministrando el agua potable en otros sitios en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la tarde.